Una de las entradas al municipio de Esquipulas Palogordo del departamento de San Marcos fue cerrada. Las autoridades municipales explicaron que quedarán dos entradas y salidas por donde se tendrá control de las personas que ingresen a pie o en vehículos. En los puestos de control comunitarios se mide la temperatura, se entrega alcohol en gel y se fumigan los vehículos, con el objetivo de matar bacterias como el COVID-19. Lo que se está haciendo, se está realizando aquí, es que se están desinfectando los vehículos, las llantas de los vehículos, antes de entrar a lo que es al municipio de Esquipulas Palogordo. Y echándoles, dándoles el desinfectante de la mano a los pilotos de los carros, de los vehículos, ya que eso es nuestro deber que nosotros desempeñamos, nuestra labor que nosotros desempeñamos. Y de ahí que, gracias a Dios, nos trajeron por ahí un aparatito para tomar lo que es la temperatura de la gente y a las personas, ya que esto se está ayudando bastante, porque sí han habido personas que tal vez se han tenido que molestar para bajarlos de los vehículos, porque vienen con la temperatura muy alta. Y media vez, la información es verdad, para nuestra gente, que media vez la persona pase de los 40 de temperatura, pues ya será bajado de su vehículo y será entregado a las autoridades superiores. Está correcto usted, calidad está, fíjense que felicitaciones aquí a Palogordo, porque así tiene que ser, aquí todos tenemos que colaborar y todo, para que todo salga bien y vamos a salir de esto. El municipio de Esquipulas Palogordo es pequeño, con pocos ingresos propios a las arcas municipales. A pesar de las carencias, las comunidades están muy bien organizadas y realizan constantemente jornadas de limpieza, lo que ha permitido que no existan casos de COVID-19. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.